RENOVA 4000 El primer invento increíble de hoy ofrece tres ventajas para satisfacer plenamente tres importantes necesidades de todos los trabajadores de la carretera. Es una máquina que aumenta la productividad, ahorra dinero y al mismo tiempo es mucho más ecológica y amigable con el planeta. RENOVA 4000 es una máquina diseñada para reciclar pavimento de asfalto. La mezcla en el interior se calienta y se mezcla constantemente, lo que significa que se mantiene lista para su uso. La compacidad de la máquina permite mantenerla directamente en el territorio donde se realizan los trabajos de reparación. De esta manera, la mezcla caliente se vierte directamente en el lugar donde será distribuida posteriormente. RENOVA 4000 es ideal para aquellos casos en los que es necesario reparar baches en la carretera o restaurar la integridad de la superficie después de la instalación de tuberías. Cada 10 minutos, RENOVA 4000 es capaz de producir alrededor de una tonelada de mezcla de asfalto. El costo de los proyectos se reduce, ya que no se necesitan materiales nuevos, sino que se pueden reutilizar el asfalto antiguo. Y por supuesto, se reduce la cantidad de residuos, lo que es importante para la condición ecológica de nuestro planeta. VACUWORKS RCE El peso de una sola losa de carretera puede alcanzar las 4 toneladas. No hace falta decir que trabajar con objetos tan pesados y grandes es difícil, no siempre es seguro e implica muchos pasos. Sin embargo, existen equipos que pueden simplificar y acelerar enormemente el trabajo. Ahora mismo puedes verlo en tu pantalla. Estos son sistemas de elevación al vacío. Más exactamente, la serie RC de la compañía estadounidense VACUWORKS. La gama incluye 5 modelos de diferentes capacidades. La capacidad máxima de elevación varía de 10 a 25 toneladas. Cabe destacar que se puede usar no solo para mover losas de la carretera. También son ideales para proyectos del sector energético, cuando se necesitan instalar tuberías de gran diámetro. VACUWORKS RC también funciona bien para operaciones de carga y descarga en puertos y almacenes. ¿Cuáles son las ventajas? Estos sistemas de elevación son autónomos, tienen su propio motor diésel y se accionan en segundos. El operador controla el equipo a distancia, sin poner su vida en riesgo. Además, la ausencia de ganchos, slingas y cadenas aumenta la seguridad. VACUWORKS RX permite rotar los materiales 360 grados y por lo tanto proporciona más precisión. La conexión al vacío es suave y no daña ni siquiera los materiales delicados. CARVE ROLLER Trabajar con hormigón, ya sea para realizar el encofrado o nivelado, es un procedimiento mucho más complejo de lo que parece a primera vista. En el pasado, cuando no existía maquinaria especializada, estas tareas eran realizadas por verdaderos expertos. Este trabajo requería habilidades, experiencia y dedicación. Con el tiempo aparecieron grandes máquinas torpes, diseñadas para acelerar la tarea y facilitar el trabajo manual. Hoy, afortunadamente, el trabajo con el hormigón ha alcanzado un nivel completamente nuevo. Todo gracias a equipos como los que estás viendo en tu pantalla. CARVE ROLLER es un dispositivo versátil, adecuado para una amplia gama de proyectos. Se puede usar para nivelar la superficie, dejándola perfectamente lisa. También puede ser usado para crear canaletas, rampas, andenes, bordillos y distintos tabiques. Esta asombrosa variabilidad se debe principalmente al hecho de que CARVE ROLLER, en sí, es una serie de máquinas diferentes con un mecanismo similar. El principio de funcionamiento es bastante simple. El rodillo se mueve continuamente y gira sobre la calzada cubierta de hormigón líquido y flexible. El resultado es una superficie perfectamente plana o con la forma necesaria. Otra característica importante es que los tambores son reemplazables y tienen diferentes formas y grosores. El fabricante ofrece unas 30 variedades. Además, los tambores se hacen a pedido, es decir, pueden tener una forma o tamaño único. Las obras de carretera no son solo obras de construcción. En otras palabras, no siempre es necesario crear algo nuevo. También se deben realizar tareas de desmantelamiento. Cuando es necesario cortar rápidamente la calzada, por ejemplo, para quitar el asfalto o para el tendido de comunicaciones, se debe usar un equipo conocido como cortador de pavimento. El modelo que ves en la pantalla se llama CompactCAD 401E. Es fabricado por la compañía alemana Lismak. El dispositivo es adecuado para cortar asfalto, hormigón, piedra y otros materiales similares. Puede ser usado en la carretera, pero también en los tejados o en las losas entre los pisos. CompactCAD 401E tiene un diseño modular. Si es necesario, se puede dividir en tres partes, lo que simplifica el transporte. Puede incluso pasar a través de una zona estrecha. Otra característica importante es el sistema patentado, que permite cortar cerca de un obstáculo como una pared o una valla. La máxima profundidad de corte es de 32 centímetros. El diámetro de la cuchilla de corte es de 80 centímetros. Volvo P8820D El desarrollador de la siguiente máquina asegura que esta pavimentadora sobre orugas es capaz de llevar el rendimiento de pavimentación a un nivel completamente nuevo. Ciertamente, tiene todo lo que necesita esta clase de equipos. El modelo P8820D de Volvo combina características increíbles. En primer lugar, tiene un tamaño compacto. El ancho básico de la máquina es de solo 2 metros y medio. El ancho de trabajo es realmente excepcional, 13 metros. Así es como una sola máquina es capaz de trabajar en lugares estrechos y de difícil acceso con gran agilidad. Al mismo tiempo, es un equipo rápido y de alto rendimiento. Otras características notables son el potente motor y la enorme tolva con una capacidad de casi 15 toneladas de asfalto. La cabina ha sido diseñada para proteger al operador. Dentro es cómoda y segura. El operador se cansa menos, lo que significa que puede trabajar productivamente durante más tiempo. Craftco Crack Repair Las duras condiciones del invierno suelen afectar a las carreteras. Las diferencias de temperatura, la nieve, el agua helada y los productos químicos aceleran la destrucción natural de la superficie, haciendo que las fallas sean más críticas y peligrosas. Al mismo tiempo, el mal tiempo impide que los trabajadores puedan reparar las carreteras a tiempo. Cuando llega la primavera, los profesionales deben realizar una increíble cantidad de trabajo. Afortunadamente, esta tecnología para sellar grietas facilita su trabajo. Cabe destacar que, en este caso, el proceso de sellar las grietas es único y no lo encontrarás en ninguna otra parte del mundo. En lugar de reducir simplemente los efectos negativos del agua y la luz solar en las grietas, Crack Repair las elimina por completo. Como resultado, la carretera reparada dura más tiempo y no es necesario realizar una segunda reparación después de poco tiempo. En lugar de la masilla convencional, se utiliza una masilla especial. No solo tiene un mayor agarre en la superficie. Una vez curada completamente, todavía tiene cierta flexibilidad. El hecho es que varias veces al año, debido al cambio de temperatura, el asfalto se comprime y se expande. Por esta razón, la masilla habitual, tarde o temprano, se agrieta. Pero esta masilla modificada se estira y se comprime también, preservando la integridad de la superficie. La reparación de la carretera, que ves en la pantalla, fue realizada por la compañía americana Cracko. Mira 3 La última tecnología para carreteras que te mostraremos hoy, es la reparación de asfalto usando rayos infrarrojos. Mira 3 es el equipo necesario para realizar esta clase de procedimiento. El calentador de rayos infrarrojos prepara eficientemente la superficie de la carretera para la restauración. El calor que crea el equipo suaviza la superficie de la carretera, pero lo hace con delicadeza. El betún no se quema y el asfalto, por lo tanto, no pierde sus propiedades de rendimiento originales. Otra ventaja es la compacidad. Mira 3 es un accesorio cuya instalación es simple y rápida. Se recomienda el uso de este equipo para realizar reparaciones menores de parches o cuando es necesario restaurar la superficie alrededor de escotillas y pozos. Las características únicas de Mira 3 permiten usar esta máquina incluso en estaciones frías. Además, en promedio, el calentador reduce el costo de reparación de un metro cuadrado de carretera entre 3 y 4 veces. La velocidad del trabajo realizado, así como la calidad del recubrimiento final, al mismo tiempo aumentan. ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. ¡Suscríbete, no te arrepentirás! ¡Suscríbete, no te arrepentirás! ¡Suscríbete, no te arrepentirás!